Buenos días gente bonita, mi nombre es Rogelio Rivera Este video es con el propósito de poder apoyar a otras personas que están queriendo aprender mecánica, no vayas a cometer este error que cometió esta persona a cambiar una marcha, ahí vamos si miran se quemó, vamos a tratar de hacer un video rápido está quemado, se quemó a ver, el propósito es para que miren verdad, está bien quemado este manifold intake está bien quemado si, porque se quemó cuando tu compras una marcha ya sea nueva, reconstruida siempre traen tuercas verdad, lo que aquí es conexión eso no lleva, pero todas las marchas cuando la compras nueva, reconstruida traen su tuerca, que es esta miren, esta es la tuerca entonces esta persona reemplazó esta marcha reemplazó esta marcha no, no sacó la tuerca no sé que le pasaría a esta persona no sé si sería el chalán el que puso la marcha no lo sé, verdad, no estuve ahí entonces, este, pusieron el cable pusieron el cable positivo este es el positivo de la marcha este es este, el del automático verdad, el del silinoide como lo llamen ustedes, verdad este, el que viene de la llave el que viene de la llave entonces, este aquí está la tuerca aquí está el cable si miran entonces, no quitaron no quitaron la tuerca y pusieron el cable positivo encima de la tuerca y después de ahí pusieron otra tuerca entonces, cuando apretaron porque cuando aprietas cuando aprietas jala, jala de aquí como el reloj como el reloj de derecha a izquierda entonces, que sucedió jaló el cable jaló el cable y pegó con el ground pegó con el ground pegó con el ground de la marcha si miran aquí ahí está este es el ground miren este es el ground entonces, este pegó el ground y como aquí siempre en este cable en este cable siempre hay corriente y aquí siempre hay tierra entonces, este pues pues lo que sucedió hubo no hubo un corto corto pero pues si este empezó a haber un calentamiento verdad ahí empezó a haber un calentamiento porque este estos vienen en directo de la caja de fusibles verdad el punto que hubo hay un corto y incendió todo lo que es este se incendió todo verdad aquí pueden ver ahí está todo quemado se quemó todo entonces ahora este pues ya está quemado ahí y a solucionarlo no cometan ese error verdad no cometan ese error siempre quiten quiten la tuerca de la marcha que trae de nuevo o reconstruido para que puedan verdad este a porque como debe de ir en todas las marchas en todas las marchas esto esto va esto va así siempre tienes que quitar esto de la manera como va el cable de la manera como va el cable es siempre en todas es así siempre va así es así de la manera como va y de esta manera para eso son estas cejas verdad por eso tiene una ceja aquí y esta ceja eso permite que el cable no se mueva ni para arriba ni para abajo si ya ven ya queda ahí separado ahí está separado ya ya miran ahí está separado verdad y hay espacio entonces como tenía la tuerca pusieron esto pues hizo contacto aquí y por eso fue que se quemó solo cometan esos errores verdad este eso es todo espero te haya gustado el video verdad este aquí estamos apoyando a los demás así así Gracias.